Buenas tardes a todos. Para empezar, Benavis es un equipo que va segundo en estos momentos en la tabla clasificatoria, solamente ha perdido tres partidos, tiene un quinteto titular con muchísima experiencia, con tres jugadores americanos que están dando muchísimo en ataque y va a ser un partido bastante complicado para nosotros. No tenemos que olvidar que es un equipo de formación, que por supuesto vamos a intentar competir todos los partidos, pero es evidente la diferencia de presupuesto que hay entre los equipos que hay arriba en la clasificación y los que están un poquito más abajo. ¿Con qué idea afrontas? ¿Con qué idea afrontas? ¿Te vas a hacerse cargo de Ereva? Lo imagino que son las mismas ideas que de Roberto. La verdad es que va a ser una versión muy continuista de lo que lleva Roberto, más que nada porque yo también he estado trabajando con él desde el mes de septiembre. Por las circunstancias acontecidas en el club se decide tomar esta reestructuración y yo paso a estar como primero en el EVA. Ya te digo que la versión va a ser muy parecida a lo que ha estado haciendo Roberto, intentar mejorar a los chavales de la casa, los chavales que están viniendo de fuera para estudiar y para jugar. Y sobre todo la meta, aparte de competir e intentar ganar partidos, es que sirva a un jugador o mejorar a un jugador para que en un futuro tenga minutos de calidad en la Liga Lejoro. ¿Lo aceptas como marrón o es un reto personal para ti? No como marrón, no, por supuesto. Creo que es una oportunidad y es una experiencia más. Si es cierto que llevo varios años entrenando en Primera Nacional, la Liga EVA es un salto cualitativo y creo que es una experiencia y una oportunidad para mejorar tanto como entrenador. Y sobre todo, repito, creo que mi misión, me lo han dejado bien claro, que es intentar mejorar a los chicos para que en un futuro alguno de ellos pueda tener una continuidad en el primer equipo. ¿Le llamaría la atención al primer equipo? ¿Necesita, lógicamente, el equipo de EBA más atención, más oportunidades que el momento del mundo anterior? Bueno, el otro día contra el Barça, Juan Santos jugó minutos de calidad, no jugó los minutos de la basura, como así se suele decir. Creo que salió en el segundo cuarto, salió dos minutos y creo que esas son las bases para ir asentando a los jugadores. Por supuesto, ellos tienen que saber que el camino es difícil, que su liga, muchos de ellos, es la Liga Junior, que suben a EBA y que es muy complicado jugar en Liga EVA porque hay equipos muy experimentados y que cuesta. Y, por supuesto, puede llegar a León, es el último escalón y el más difícil. Creo que el club tiene que apostar por esto, porque no sea solamente de un año, sino que sea de varios. La estructura es muy buena para que los jugadores puedan llegar al primer equipo, pero tiene que haber una continuidad, por supuesto. ¿Cuál es el primer mensaje que has podido lanzar a tus chicos? El primer mensaje es que entrenen mucho, que se centren, porque muchos de ellos son jóvenes, tienen 16, 17 años y que, sobre todo, disfruten del baloncesto. Que no se frustren, porque muchas veces también en estas etapas formativas existen este tipo de frustraciones porque quieren llegar demasiado rápido arriba y, sobre todo, paciencia y trabajo. ¿Qué te parece el club? ¿Es un acierto poner a Roberto en el primer entrenador o en el EBA? Creo que sí, creo que es un acierto. Creo que ha dado un cambio bastante grande al primer equipo en solamente las dos semanas que lleva. He trabajado con él en el EBA, me ha dado la oportunidad también de estar echándole una mano en el EBA y creo que el equipo necesitaba un cambio y creo que está viniendo bastante bien. ¿Quién suplirá tu puesto como entrenador ayudante en el EBA? Pues suplirá mi puesto el entrenador del junior, que es Nacho Barrueco, que ya estaba en el cuerpo técnico del EBA, pero vamos subiendo puestos. Roberto al mejoro, yo al EBA y Nacho, que era el junior, sube de segundo al EBA también. ¿Te complementas igual de bien con Roberto? Sí, con los dos me llevo bastante bien y nos complementamos bien, pero el jefe es el jefe. ¿Alguien lo comentamos? ¿Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencido? Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. Metin negros unidos son Cáceres, metin negros unidos son Cáceres. Metin negros unidos son Cáceres.